...de la historia de Kiara para conocerla un poquito más a ella. Creo que la gente me ve como una persona muy segura, por ahí hasta un poco soberbia, como que se lleva el mundo por delante, pero bueno, creo que es parte de uno y de la forma de ser como una de encarar las cosas. Sí, yo creo que la vida me maduró antes de tiempo. Esa sería la frase que usaría. Cuando Delfina se enferma yo estaba en primer año, de la carrera ya. Mi hermana no había terminado de hacer las quimios, y mamá le descubre el cáncer de mamá. Como que fue un shock. O sea, yo dije en un momento, bueno, me tengo que poner la casa al hombro y yo tengo que mirar para adelante porque yo soy la hija mayor. Bueno, a mamá la tiene que cuidar a una persona. Era como que... Yo pasé de tener una madre a tener una hija. Viví una vida de una persona de 45. Por ahí. Pero también siento que al tener 93 años tengo herramientas que un montón de gente de mi edad no las tiene y eso para mí me hace competente ante un montón de situaciones. El triunfo del hecho de ya estar acá parada se lo digo a mamá y a toda la garra que me inculcó siempre y por ser mi guía y a papá porque yo no sería quien soy sin ellos. con mis defectos y con mis virtudes. Bueno, un montón de cosas que hay. Un montón, un montón de cosas. Pasaste, vos lo dijiste, mejor que nadie por situaciones que... Que uno se la espera más adelante en la vida y por ahí con... Yo no tengo mamá. Que no comporta edad, claro. Sí. Pero bueno, eso lo forman a uno, creo. Yo digo que somos experiencias y la muerte, la vejez y las enfermedades dicen los budistas que son grandes maestros en esta vida y que si uno no sabe escuchar aprende. Entonces, que a mí me hacía pasado cuando soy chica lo tomé como una enseñanza porque por ahí a mis amigas no les pasaba lo mismo. O sea, cuando yo estaba... Tuve que decidir si... Un día me acuerdo que salía de la facultad y la fui a ver a mamá y me decía que ahora no tengo mucho dolor. Yo sabía que lo que seguía de ese calmante era la morfina y con 22 años por ahí tomar esa decisión hay un montón de gente que no la tomó y no sabe lo que pasa y me hubiese gustado tampoco tener que pasarlo. Pero te forman y te dan herramientas para ver la vida de otra manera. Está buenísimo que te quedes con eso, con el aprendizaje, ¿no? Y con la persona que sos. La persona que sos y la persona que fuiste porque también todo el tiempo somos seres que tenemos la libertad de elegir y vos elegiste estar, elegiste acompañar, elegiste ponerte al hombro la situación de tu hermana y la situación de tu mamá y estar ahí. Y eso fue una elección tuya. Y eso es lo que te construyó a vos como persona. Y eso es inmensamente valorable. Y ahora entiendo que tenés un desafío nuevo por delante porque sos muy joven para haber pasado cosas tan fuertes y dolorosas y siempre fuiste cuidadora y un desafío para vos va a ser aprender a dejarte cuidar, ¿no? Sí, tal cual. Eso lo vemos acá en la competencia. Esta Kiara que tiene que poder con todo. Tal cual, sí. Yo siempre tuve que poder. Pero bueno. Es la vida y cada uno... Yo creo que a todos lo que cada uno pasa te construye como persona y te marca. Te marca... Te marca rasgos y te define. Entonces quizás tenga una forma de ser que uno por ahí lo vea afuera y te prejuzga. Pero no conocen todo el resto. Y es muy fácil prejuzgar sin conocer. Pero bueno. Es parte de la vida también. Bueno. Es parte de la vida. Todo es parte de la vida. Dicen que a uno no le toca transitar nada que no esté preparado para transitar. Tal cual. Y está bueno que cuando vayas encontrando gente que pueda cuidarte de a ratos te dejes cuidar un poquito porque está bueno y hace bien. Gracias, Karina. Gracias por compartir esta historia que tiene que ver con con lo más sagrado que tiene una persona que son sus dolores y sus amores. Y gracias por hacernos conocerte un poquito más. Gracias. Un placer. Un placer enorme. Gracias, Karina. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Por dedicarse un momento a conocernos. A conocerlos. Que tienen historias. Historias de todo tipo. Y está bueno para poder aprender a mirarlos en su contexto. Nos encontramos en breve en la zona de degustación porque hay dos cocineros que tienen que hacer su entrega a los 35 minutos en este el último Jueves Dulce de la sexta temporada. No. No. No.